Hola queridos amigos, muchas gracias un día más por estar aquí en nuestro canal. Hoy vamos a hablar de la relación que hay entre la microbiota y la obesidad o el sobrepeso. Cuando hablamos de microbiota estamos haciendo referencia a todos los microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Siempre que hablamos de microbiota o flora, que es un término que no está bien utilizado, pero siempre que hablamos de microbiota o microbioma estamos pensando en bacterias. Pero quiero deciros que el microbioma también está constituido por hongos, virus, parásitos y bacterias. Y entre ellos debe de haber una hermonía, debe de haber un equilibrio escrupuloso, sumamente preciso, para que el sujeto no enferme. A veces este desequilibrio está ocasionado, entre otras cosas, porque por nuestros hábitos alimenticios le damos de comer más a un microorganismo que otro. Por poner un ejemplo, cuando abusamos de los hidratos de carbono, por ejemplo, estamos dándole de comer mucho a los hongos. Y los hongos llegan a un momento en que haya un sobrecrecimiento y destruyan gran parte de la flora bacteriana. Lo estamos comentando como si fuese esto, érase una vez la vida para que nos entendamos todo. ¿De acuerdo? Bien, siempre tenemos en la cabeza que estos microorganismos son nuestros huéspedes. Y que ellos están a merced de nuestras decisiones. Pero quiero deciros que en ocasiones estas bacterias, estos virus, estos parásitos, toman las riendas de nuestro organismo y pasamos nosotros a ser sus huéspedes. El número, y ahora solamente vamos a hablar de bacterias, el número de bacterias que se calculan aproximadamente, que habitan en nosotros, está en torno a 10 veces más que células hay en nuestro organismo. Bueno, con esto estoy diciendo que nosotros tenemos más material genético bacteriano que propio humano. Y como bien sabéis, la función de un gen es fabricar una proteína para fabricar una sustancia. Llámese un neurotransmisor, llámese una hormona, etcétera, etcétera. Y ¿cuáles serán por lo tanto las funciones de estas bacterias? Y vamos a hablar solamente de bacterias. Pues aportarnos todo aquello que nuestro material genético humano no es capaz de fabricar. Os pongo un ejemplo muy sencillo. El ser humano tiene en torno a 22.400 genes. Y cada gen está especializado en la fabricación de una proteína, de una sustancia. Una lombriz tiene en torno a 30.000 genes. Entonces, ¿cómo nos entra eso en la cabeza? ¿Cómo podemos nosotros decir, bueno, cómo es posible que una lombriz tenga 30.000 genes y el ser humano, que se sobreentiende que es uno de los animales superiores que habitan en la Tierra, tiene 22.400 genes? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque efectivamente el ser humano es un ser extremadamente complejo, que necesita de un continuo aporte, una continua síntesis de hormonas, neurotransmisores, enzimas, coordinadas entre ellas y que de esto se encargan nuestro material genético. Pero son tantas las sustancias que tiene que fabricar el ser humano para que funcione bien, que tenemos que ayudarnos de microorganismos que nos aporten genes. Porque si todo lo que nosotros fabricamos lo tuviésemos que tener guardado en los genes de nuestras células, el ser humano mediría 4 metros, porque las células tendrían un tamaño brutal para albergar tanta información. Por lo tanto, las bacterias, los microorganismos que viven con nosotros, nos aportan gracias a su material genético, pues todo aquello que nosotros no podemos fabricar o que necesitamos fabricar de manera extraordinaria. Así, las bacterias de nuestro intestino, por ejemplo, son las responsables de fabricarnos, por ejemplo, la vitamina K2. La vitamina K2 es imprescindible para la síntesis del hueso. Es decir, si tengo mal las bacterias de nuestro intestino, el microbioma, pues tendré tendencia a la osteoporosis. También a los factores de coagulación, porque cuando los factores de coagulación dependen de la vitamina K1, pero cuando tengo déficit de K1, yo puedo transformar la K2 en K1. ¿De acuerdo? Son responsables estas bacterias de la síntesis de biotina. Son las responsables de algunas vitaminas del grupo B. Son las responsables de la síntesis de serotonina, de dopamina. Es decir, ellas cumplen unas funciones infinitas. Yo diría que infinitas. Bien, pero vamos a lo que nos interesa. ¿Qué función guarda esto con la obesidad? Bueno, vamos a hablar hoy principalmente de dos bacterias. Vamos a hablar una que es la Lactobacillus gasseri, o gasseri, y otra que es la Ackermansia mucinifila. Las dos bacterias, vamos a hablar primero de la Lactobacillus gasseri, es una bacteria fermentativa, fermentativa. Se alimenta principalmente de diversidad de fibra, la fibra que hay en la verdura, la fibra que hay en la fruta. Eso es lo que hace que estas bacterias proliferen y colonicen nuestro intestino. Y los estudios dicen que esta bacteria, cuando habita y está en equilibrio con el resto de cepas bacterianas, consigue degradar, o mejor dicho, consigue rebajar la grasa abdominal. Es decir, el índice de masa corporal y el perímetro abdominal desciende. De hecho, los estudios que se hacen con la Lactobacillus gasseri, el estudio se hace para ver cómo disminuye el perímetro abdominal. Luego aportaremos algún estudio sobre esto. Por lo tanto, a tomar alimentos fermentados, llámese, por ejemplo, el chucrut, el kimchi, llámese las ciruelas humeboshi, llámese las anchoas, todos los alimentos fermentados son ricos en cepas bacterianas. El Lactobacillus gasseri también lo obtenemos de la leche materna. Bueno, es una de las funciones. Reducir la grasa abdominal, que esta es la que, bueno, le amarga la vida a la gran parte de la población occidentalizada. Luego tenemos la Ackermansia. La Ackermansia es una bacteria, es una de las bacterias más importantes que tenemos en nuestro intestino, porque una de sus funciones es mantener la capa de moco de nuestro intestino. Esa capa de moco es fundamental para que las células que están ahí en el intestino dejando pasar solamente los nutrientes a sangre y que no pasen metales pesados, tóxicos, conservantes, colorantes, potenciadores de sabor, funcionen bien. Es decir, es una bacteria que nos ayuda a disminuir la toxicidad, la endotoxemia, es decir, que no pasen tantos tóxicos a sangre, para que lo entendamos. Es una bacteria que también se ha demostrado que baja la inflamación, los mediadores químicos inflamatorios. Y la Ackermansia también nos sirve para la disminución del peso corporal, ya que ayuda a devolver la sensibilidad a los receptores de la insulina. Bueno, fabrica algunas moléculas en relación al metabolismo de la glucosa. Para mejorar el microambiente de la Ackermansia o para aportar los nutrientes a la Ackermansia, es fundamental que no falten polifenoles en nuestra alimentación. Y hay varios alimentos muy ricos en polifenoles que ayudan a la proliferación de esta Ackermansia. Uno de ellos es la granada. Granada que ahora mismo no estamos en tiempo. Esto es una granada que me ha regalado una familia a la cual yo quiero mucho y que desde aquí le mando un fuerte abrazo. Estoy hablando de mi amiga Marisa y sus dos maravillosos hijos, Jesús y David. Y esta granada, que es rica en ácido elágico, es muy rica en polifenoles y es un alimento predilecto de la Ackermansia. Igual que los arándanos, por ejemplo, los frutos rojos. Los frutos rojos es uno de los platos favoritos de la Ackermansia. Si la Ackermansia constituye en torno al 1% de la totalidad de nuestras cepas bacterianas, si conseguimos que la Ackermansia se quede con nosotros, y digo que se quede con nosotros porque nuestros hábitos evidentemente van a determinar que haya una mayor proliferación o menor de esta Ackermansia, pues si conseguimos que la Ackermansia se quede con nosotros, evidentemente nuestras analíticas van a mejorar muchísimo, al igual que el lactobacillus gaseri. Estas bacterias van a determinar, entre otras cosas, cuánta cantidad de glucosa vamos a tener en sangre, cuánta cantidad de colesterol vamos a tener en sangre, triglicéridos, etcétera, etcétera. Todo lo relacionado con el síndrome metabólico va a estar regulado por estas bacterias. Y ni que decir tengo que el microbioma va a ser el encargado de la modulación del sistema inmune. Por lo tanto, abusar de antibióticos, pues trae como consecuencia una disminución, una caída en las colonias de estas maravillosas bacterias simbióticas que conviven con nosotros y que nos aportan solo cosas beneficiosas. Hay un medicamento, es una biguanida, que es la metformina. La metformina se manda a los pacientes que tienen diabetes, diabetes tipo 2, y no es un hipoglucemiante, es un estabilizador de la glucemia. La metformina es un simulador de ayuno. La metformina podemos decir que simula un ayuno, estimula la MPK, etcétera. Esta metformina, hay estudios que dicen que mejora también la concentración de Ackermansia. Os lo digo por si alguno de los que nos están viendo está tomando metformina, deciros que la metformina está comprobado que mejora la concentración de estas cepas. Muy bien, queridos amigos, si queréis tener una salud integral, una salud que nos proteja, entre otras cosas, contra el COVID, es decir, que una salud que esté mediada por un sistema inmunológico bien orquestado, bien modulado, no os olvidéis nunca de todos los bichitos que viven con nosotros y no os olvidéis nunca de darle de comer. Y para darle de comer a estos bichitos, tenemos aquí una granja a la que tenemos que darle todos los días de comer, si queremos que esto funcione. Lo único que tenemos que tener es diversidad, no cantidad, diversidad, principalmente de fibra, que proceda de la fruta, de la verdura, y también, por supuesto, hay que tomar algo de proteína animal, porque también tenemos unas bacterias proteolíticas, que son las encargadas también de generar algunas sustancias que van a ayudar a regular nuestro metabolismo. Por lo tanto, variedad, la clave está en la variedad. Cuanto más diversidad de plantas comamos, mayor salud en cuanto a la microbiota se refiere, y por tanto, sin lugar a duda, mayor regulación de nuestro metabolismo y caída del peso, y si tenemos la mala suerte de pillar el COVID, pues no habrá una respuesta exacerbada de nuestro sistema inmunológico y no padeceremos todo esto que estamos oyendo, todos los síntomas que estamos oyendo a día de hoy en los medios de comunicación. Bueno, queridos amigos, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, por favor, darle al like y nos vemos pronto con un nuevo consejo. ¡Gracias!